Aumenta a dos el número de muertos que dejó el ataque ruso contra el Museo de Historia de la ciudad de Kupyansk en Ucrania. El jefe de la administración militar de esta ciudad afirma que no había instalaciones militares en la zona atacada y que fue una suerte que no hubiera más víctimas. La búsqueda de cadáveres y posibles supervivientes concluyó después de tres horas y media. Kupyansk, en la región de Kharkov, ha sido escenario de combates en los últimos meses y ha sido alcanzada por varios misiles rusos S-300. La labor del grupo de mercenarios Wagner ha sido crucial en las recientes acciones de Rusia en Ucrania. En imágenes difundidas por el servicio de prensa de Concord, se ve al jefe del grupo, Sivinyi Pryvosan, de visita en un campo de entrenamiento, en el que aparentemente llama a nuevos reclutas para que se unan al grupo.